Hola, hola a todos nuestros seguidores de nuestras redes sociales de la Fundación Mundo Mujer. Bienvenidos a este segundo día de feria. Estamos pasándola muy bien. Hay muchísimas emprendedoras y unos productos espectaculares de la más alta calidad elaborados a mano. Así que acompáñennos a dar este recorrido. Recuerden que los esperamos hoy sábado y mañana domingo durante todo el día para que vengan, se antojen y pasen un rato súper agradable en familia. Invita a Fundación Mundo Mujer. Nosotros venimos del departamento del Atlántico. Somos gran accesorios. Elaboramos, hacemos piezas en bronce con baño de oro de 24 kilates. Trabajamos personalizado el producto. Hacemos alambrino con mostacillas. Bueno, y en este recorrido, en la feria de la Fundación Mundo Mujer, llegué hasta el stand del cacao más puro de Colombia, traído desde el departamento de... Vila, municipio de Elías, vereda Laguneta, zona cacautera, a orillas del río Magdalena. Bueno, ¿tu nombre? Marleni Meneses Vargas. Bueno, Marleni, esa sonrisa la da el cacao, ¿cierto? Sí, claro, un cacao puro, totalmente natural, artesanal. Nosotros le estamos dando un valor agregado al cacao, es que no trae aditivos, viene totalmente natural, sin azúcares, químicos, espumantes, colorantes, viene totalmente natural. Bueno, aquí los esperamos, estamos justo enfrente de Bossy Diagonal Acutis, aquí está, aquí va a estar hoy todo el día, hoy sábado y mañana domingo, así que aquí los esperamos, el departamento del Vila con la Fundación Mundo Mujer. Gracias. En este recorrido con la Fundación Mundo Mujer, en este segundo día de feria, vamos de departamento en departamento, ¿qué departamento vienes representando hoy? Soy del departamento del Atlántico, con nuestros productos artesanales en Palma de Iraca, somos mujeres emprendedoras del municipio de Uciacurí, totalmente artesanal nuestro municipio. Bueno, ¿qué es lo que traes para mostrarnos hoy en esta feria? Bueno, a través de la Palma de Iraca, que es nuestra fibra a trabajar, presentamos líneas de mesa comedor, líneas de accesorios, o algún souvenir que tenga alguna empresa para mostrar, la Palma de Iraca se deja trabajar, tejeduría en Palma de Iraca es nuestra saber hacer. Bueno, acá los esperamos hoy sábado y mañana, estamos aquí al lado de La Locura con la Fundación Mundo Mujer.